Roberto Carlos Fernández, el jugador tío del compromiso. Bueno Roberto, felicitaciones por el partido, por el gol. Contame sensaciones de este partido. Sí, bueno, muchas gracias por la mención y obviamente sensaciones muy buenas por la victoria, por lo que se hizo en conjunto. Sabíamos que es un partido muy difícil, creo que ya nos acostumbramos a este tipo de partidos cuando enfrentamos a Oriente y bueno, creo que hoy hicimos bien las cosas y por eso nos llevamos la victoria. Comentame cómo se da la jugada de tu gol. No, bueno, ahí en el entretiempo el profe nos dijo que nos estaba costando jugar, nos estaba costando tener el balón por el suelo y obviamente era una de las estrategias porque los delanteros quedaban mano a mano, así que yo por mi parte me gusta ir para adelante, creo que todos lo saben y bueno, sé que Ronnie por arriba también es muy ganador, así que sabía que en cualquier momento me iba a quedar una, en el primer tiempo me quedó una que otra, así que bueno, aproveché eso y salió un bonito gol que pude dedicárselo a mi esposa, a mi hijito que vino a verme, a mis padres que están aquí, así que me voy contento por eso. La última, Roberto. ¿Enfocado en qué estás en esta etapa? ¿En Bolívar netamente? Sí, como se vio, creo que el esfuerzo de todos los compañeros va enfocado a lo que queremos, a lo que quiere Bolívar y a los objetivos que tenemos como grupo, como equipo y como la linda familia que se está formando, así que estamos todos con eso y vamos a seguir así. Te agradezco, Roberto, fuiste el mejor. Muchas gracias y voy a mandar un saludo a Camiri que este mes es su aniversario y bueno, quiero felicitarlo a todos y agradecerles por el apoyo de siempre. Gracias. ¡Gracias!